Lo único que está haciendo es un grupo muy diversificado, de speakers de diferentes países. La verdad es que hay mucha tecnología, pero la tecnología está en todos los sectores. Hay sectores de telecomunicación, de branding y de marketing. Hay startups que también tienen agricultura. Es una startup de agricultura que usa tecnología para negociar. También hay e-commerce, medical health. Es así no diversificar y no solamente nos interesa oradores con los entrepreneurs, pero también nos interesa inversores de diferentes países que nos interesa en startups en la región y que ellos quieren investir, así que te va a ser un hobby único. Sí, me quiero llamar un e-tour que te interesa en tecnología, entrepreneurship, que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta, de lo que está pasando en el mundo y también que es innovador en el negocio. Así que no solamente nos interesa, pero que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta y te gusta. cuando me gustan en el futuro, me lo pido bien en el ATAG. Me gusta mucho, mucha información y seguramente mucha inspiración para escuchar el líder del mundo que te ve bien la rueda para el ATAG.